Más fácil que es enamorarme, tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste, yo te busco y tú no estás Y aunque me duele ver tu foto, te entrego mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tus recuerdos ya se van, ya se van, ya se van Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida